La ola de escombros que navega por el Pacífico tras el tsunami que afectó a Japón a principios del 2012 ha llegado a Alaska. Esta afirmación la dijeron los científicos que monitorean la costa este del territorio estadounidense. Personeros del Centro de Estudios de la Costa de Alaska indicaron que los primeros restos de material aislante, boyas y pedazos de escombros de edificios destruidos hace 14 meses, ya se pueden ver en las playas a 6.000 kilómetros de distancia de la costa este japonesa. Su aparición suscita preocupación por los problemas que puede traer para el medio ambiente local o la salud de los residentes en zonas afectadas. Los investigadores sostienen que en los próximos meses se juntarán toneladas de restos en la arena. Las autoridades de Alaska también anunciaron el lanzamiento de una campaña de limpieza que comenzó este jueves. El mes anterior un niño japonés supo que recuperaría su pelota de fútbol luego de que ésta fuera encontrada en una playa de la isla de Middleton.